Muy bien, 6 y 44 de la mañana. Vamos a conversar un poquito con Fernanda Boriotti, preside la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina y hay una preocupación muy marcada por la suspensión de las actividades de una dirección particular que dependía del Ministerio de Capital Humano, de Desarrollo Social, encargado de la compra de medicamentos oncológicos y patologías agudas. Fernanda, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por el contacto. Bueno, contanos qué es lo que pasa con la asistencia a personas, porque el gobierno también estaba denunciando simultáneamente irregularidades en lo que era la compra de medicamentos oncológicos, de VIH y demás. Bueno, eso es lo que denuncia el gobierno en esta secretaría. El tema es que el proceso, todo lo digo según lo que dice el gobierno, no, el proceso de investigación lo arranca suspendiendo la entrega a los pacientes que lo necesitan. Entonces pasa a ser una acción criminal porque estos pacientes quedan con su tratamiento suspendido, lo que implica un empeoramiento en su salud, que, bueno, puede terminar con que la patología sea no tratable. Entonces, ese es el cuestionamiento. Las investigaciones, que creo que están orientadas a la compra de los medicamentos, con, sin licitaciones, a determinados laboratorios, por ejemplo, no tienen nada que ver con que se entreguen a los pacientes en condiciones de vulnerabilidad la medicación. Un poco parecido a lo que pasa con los comedores, ¿no? Para modificar la forma en la que se reparte asistencia a los comedores, mientras tanto suspenden la entrega de alimentos, en este caso con medicamentos. O sea, mientras investigan cómo compraban y denuncian que había compras en forma directa a los laboratorios, lo que está pasando es que no reparten los medicamentos. Medicamentos oncológicos, son medicamentos que financia el Estado para este tipo de tratamientos, no las obras sociales. Digamos, normalmente alguien con alguna patología, alguna enfermedad, si tiene cobertura médica, lo hace a través de su cobertura médica. ¿Esto es para quienes no tienen cobertura? Exactamente. Esto es para personas en condiciones de vulnerabilidad económica, que incluso va a parte de los programas que el Ministerio de Salud tiene y sostiene. El tema que tampoco hemos podido tener acceso porque se nos negó la reunión con el Ministro de Salud para poder ver el estado de los programas, qué es lo que piensa sostener el gobierno, qué política se va a dar. Entonces, la verdad, no hay información clara al respecto. La entrega de medicación oncológica ya venía con demora a nivel central, a nivel Ministerio de Salud, a nivel Banco de Drogas Nacional, pero esto nos deja muy preocupados porque si la política es corta, mientras tanto, vamos a tener muchas personas enfermas que van a ver si su vida va a correr riesgo. Fernanda Borioti, muchas gracias. Buen día. Hola, buenos días. Hasta luego. La presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de Salud de la República Argentina. Hay un lío en el tema de la salud. Incluso comentábamos con David que ni siquiera las prepagas que uno imaginaría que estarían de parabienes con la desregulación y la posibilidad de que vayan directo todos los que quieran ir a las prepagas. Bueno, también las prepagas tienen, o por lo menos Velocopit, el titular de la Cámara de Prepagas, criticó tal como salió la resolución de libre opción de obras sociales y prepagas. Sí, básicamente lo que dijo Velocopit, se lo dijo a Bifobae, es que estaban de acuerdo con eso, con esa medida, pero claro, en la misma resolución le dijeron, miren, ahora tienen que hacer un aporte del 20% al Fondo Solidario de Redistribución, que es un fondo por el cual todos aportan las obras sociales y ahora las prepagas un 20%. Y es parecido a esto, pero es para los que sí tienen cobertura cómo se pagan los tratamientos más caros. Hacen ese aporte solidario todas las obras sociales. Pasa que también, bueno, hay una parte que es un fenómeno en el mundo que se están encareciendo muchísimo los medicamentos, sobre todo ciertos medicamentos. En el caso de la Argentina, si uno toma el último año, el promedio es de un 300% de aumento de los medicamentos en general. Claro, y los medicamentos específicos, de enfermedades raras y demás, que muchas veces son muy onerosos para las obras sociales y que muchas veces los jueces los obligan a cubrirlas porque salen amparos y demás, el financiamiento sale de este fondo solidario, todos aportan una parte. Las prepagas no aportaban. Y ahora le dicen, podés llevarte todos los afiliados que quieras, todo el aporte completo, llévatelo sin ningún problema, pero vas a tener que poner el 20% en este fondo. ¿Y? Y Velocopit dice que no, las obras sociales ponen el 15%. Velocopit dice que no, que esto es un fondo siniestro que ha funcionado pésimamente mal a lo largo de su historia, con lo cual dice que no. Siempre el reparto fue un poco transparente, porque el Estado recauda y después le entrega las obras sociales en función de los tratamientos que dice haber tenido cada obra social que cubrir excepcional. Claro, y acá Velocopit lo que dice es que la superintendencia de salud siempre la manejaron los gremios, entonces como la manejan los gremios. Eso es verdad también. Es un negocio de ellos. Sí, pero digo, pero es como quiero, o sea, la prepaga de regularlo en el sistema. Ahora ya no tienen más que consultar cuánto te quieren cobrar, cómo te quieren cobrar, cuál va a ser el plan que te tienen que... Cobran lo que quieren, no hay que pasar por una obra social para redireccionar aportes como era antes para los trabajadores que hacen aportes y pueden los aeronavegantes para OSDE, es el ejemplo más común. Bueno, pero además no quieren hacer aportes, dicen que es... La única restricción, la única obligación que le pone esta nueva norma... Lo que pasa es que si van a poner un 20% y eso lo trasladan a cuota, imaginate, ya está impagable. Hay muchas cosas de ese decreto que abren muchísimos interrogantes. Obras sociales de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que hoy son cautivas las Fuerzas Armadas de sus... Tienen sus respectivas obras sociales. IOMA está en una crisis fenomenal, también. La obra social de los estatales de la provincia de Buenos Aires nos escriben un montón de oyentes. Larguísimas colas, tiene un colapso. Lo que pasa es que con el aporte que haces a IOMA no te vas a una prepaga, no te alcanza para irte a una prepaga. Sí. Bueno, muy bien, viene el fin de semana. Unas recomendaciones que nos deja Rolo. En este caso, una serie. Una serie para...